¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presidencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.787 del 17 de abril del 2022. Autorizado por la Lotería en Medellín y auspiciado por Gana. Super chance, el juego preferido por los antioqueños. Juegalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. Y el número ganador es el... 6, 6, 4, 3. Repito, el número ganador es el 6, 6, 4, 3. ¡Felicitaciones a los ganadores! Juega super chance y gana todos los días. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!